¿Qué creen chicos? Ya fuimos por el primer round de botas y solo les quería mostrar aquí rápidamente el proceso que estamos haciendo para alistarnos para la fotografía, para guardarlas. Y aquí como pueden ver, siempre saco una medida size 7,5 que es mi medida para poder tomarle la fotografía. De ahí me tengo que asegurar caja por caja que trae las medidas que debería de traer cada caja. Así evitamos cualquier problema de inventario más adelante porque si la caja dice que trae 2,7,5 y solo trae uno, pues voy a estar corta a una medida y tengo que cancelar órdenes y eso nunca, nunca es bueno, ¿verdad? Así que es lo que estoy haciendo acá. Y también aparte de tomar esas fotografías, tengo que encontrar lugar en los estantes de mi bodega para guardar tanta bota. Así que lo que voy a hacer aquí es simplemente las voy a acomodar como lo pueden ver en la pantalla y después lo voy a buscar lugar y las voy a guardar.